Camino por las calles del cantón Zapote abajo, aquí en el municipio de Ayutuxtepeque. En este lugar se registraron los primeros casos del virus chikungunya en el país. Me dio dolor de hueso, una fiebre, dolores de cabeza y las ronchitas que me salieron en la piel. Fue en los primeros días del mes de junio que los pobladores de la zona presentaron la sintomatología del virus que para entonces no era conocido en nuestro país. No, solo veíamos los rumores de la quebradora, pero no sabía yo nada de eso. Posterior a que se conoció que se trataba del virus chikungunya, algunos expertos afirmaban que una vez se padecía de la fiebre, esta no se repetía. Ahora, esta versión es desmentida por los médicos. Puede volverse a dar, claro que sí. ¿Por qué? Porque va a ser un agente diferente el que le va a llegar y no le va a generar inmunidad. ¿Verdad? Inmunidad significa que no le dé. Tengo entendido a través de los estudios epidemiológicos, no ha habido, por lo menos aquí en el país, alguien que le haya repetido. Habría que valorar en ese sentido si los síntomas pueden ser un poco más intensos o menos intensos. Pero, que se puede repetir, se puede repetir. La enfermedad se comporta de una manera bien diferente entre un paciente y el otro. Depende del estado inmunológico que presente el paciente al estímulo. Se ha descrito que incluso puede pasar hasta dos años con dolores articulares. Pero hay casos en los cuales ni siquiera tienen dolores articulares, solo aparecen los inicios súbitos de temperatura y la erupción, el rash. El testimonio de esta joven madre da cuenta que ella estuvo entre los primeros casos registrados en Zapoteabajo. Fomenta que por fortuna la enfermedad no ha vuelto. Conociendo esta posibilidad, recuerda las medidas de prevención. Tratemos de tener así aseados las casas, que lavemos las pilas, que le demos vuelta a los guacales que tenemos así con agua estancada. En la semana del 25 de septiembre, el Ministerio de Salud reportó 4.419 nuevos casos de chikungunya. Linda Rivera, TCS Noticias.